Arrancamos con la información de Palacio Nacional, pues grupo de supuestos normalistas intentaron entrar a la fuerza rompiendo las puertas de Palacio Nacional, robándose una camioneta de la CFE, chocando con ella la puerta y entrando así al Palacio para intentar pues agarrar al presidente López Obrador mientras estaba la mañanera. Un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo. Bueno, sabemos que hay militares también dentro de estas oficinas en donde contendieron a los jóvenes usando gas para dispersarlos y que bueno, no resultó su estrategia para que durante la mañanera se hiciera un escándalo a nivel nacional. De todas formas, Azucena y los medios chayoteros pues empezaron a difundir rápidamente la información engordando esta estrategia de que no hay seguridad en nuestra nación. Y es que todo compagina porque también en la mañanera hubo dos grupos de periodistas mandados por Estados Unidos que nunca tenían 30 años sin hacer preguntas a algún presidente de la República. Pues ahí lo tiene familia, el presidente no se deja engatusar. El presidente sabe que este grupo de supuestos normalistas pues están con tintes políticos respondiéndole a Álvarez y Casa, quien es un personaje ligado al PRI en revés, que estuvo también en este supuestamente defendiendo a los padres de los normalistas. Un fin de nunca acabar. Por eso curas de México, pues sacerdotes, están poniendo de lado de la Cuarta Transformación hablando del cambio y de la justicia del Poder Judicial. Y es que el padre Pistola sale a dar cachetadas guajoloteras a todos estos grupos golpistas en contra del gobierno para mencionar que el pueblo debe iniciar a votar por los ministros de la Suprema Corte. Y empieza a organizar a la gente desde su trinchera y es que esto no les gustó. El presidente López Obrador habla del zafarrancho que se armó respecto a los normalistas que intentaron ingresar a Palacio porque les digo que fue durante la mañanera y esto fue lo que mencionó. No, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes. Y ya la actitud no de los padres sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación, en contra nuestra, o sea, de provocación y nosotros pues no queremos para nada la confrontación. Decirle nada más a los padres que estamos dedicados y que estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es de que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez y Casa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Un zafarrancho para hacerlo a nivel internacional, decir que mira, llegaron y le dijeron cosas al presidente de México. Esto es grave porque pues es una manipulación, es con dolo, se ve políticamente, pues también con la acción se ve política. No se ve que en realidad sea que los normalistas estén buscando justicia, porque si fuera así, me no lo harían de otra forma. Es mi parecer. Ahora, el presidente esto lo sabe y lo dijo en la mañanera, que ya se sabía de estos grupos que no solamente hoy, sino en días anteriores también hicieron desmanes, rompieron, rayaron algunas puertas de otras instituciones y si el presidente ya se lo esperaba, ya lo sabía. Ahora, no pasó a más, pero la realidad es que la estrategia del PRI-AN-RED es precisamente atacar el tema de la seguridad, de que no hay derecho en nuestra nación. Y de hecho, Arturo Zaldívar dio un cachetadón guajolotero a estos periodistas y también al PRI-AN-RED pues mencionó que la estrategia de seguridad de la propia Xochitl Galvez pues está acabada, no tiene ni pies ni cabeza, señalando que quieren hacer, bueno, si no hay justicia en el Poder Judicial, no habrá justicia en ningún otro lado. Y esto fue lo que mencionó. Siguiente. Construir tres nuevas megaprisiones. ¿Desde cuándo acá las megaprisiones solucionan el problema de seguridad? Prisiones de máxima seguridad hay en México. Esa no es solución. Antes hay que combatir la impunidad y después ya que se investigue, hay inteligencia, se detenga la gente, se hagan las carpetas, se le procese, se le sentencie y entonces, hasta entonces, las megaprisiones. Entonces, ah, la Guardia Nacional dijo el viernes la... Pues ya lo tiene, no, familia. Y es que esto va de la mano con lo que dijo el padrecito, el padre Pistolas, que está ahí organizando a la gente con esto de la Suprema Corte y elegir para tener justicia. Porque ¿de qué sirve? Así como dijo Arturo Zaldívar, bueno, que vayan a hacer prisiones de alta seguridad. ¿A qué le importa? ¿A quién le importa cuando el Poder Judicial, que son los jueces, dejan en libertad? A cuanto delincuente se le da la gana, a cuanto delincuente, a cuanto personaje les pague más, le engorda el bolsillo de dinero. Y esto fue lo que dijo el padre Pistolas. A propósito de eso, miren, ahora que van a elegir a los, a este, a los de la Suprema Corte. ¿Qué diferencia? Miren, Morelos es el héroe más limpio. Él no golpeó a ningún padre, no se robó ni un centavio. Sin embargo, lo suspendieron. Y por andar protegiendo al Congreso en una patzinga, lo mataron. Y en su constitución dice, todos los mexicanos tienen derecho a ser felices. Y todo mexicano puede traer un arma. 300 años los españoles no nos dejaron traer una escopeta ni montar a caballo. Me lleva a la fregada, ya pasaron otros 200 años y no nos dejan traer un arma de fuego. Que no sea todo, que les den permiso al dueño de una gasolinera, de un restaurante, de una tienda, de un hospital. Para que no los jodan. A no cualquier pendejo ni aquel loco, pero siquiera que pongan encargado, no nos dejan traer. Yo la traigo por, francinamente. Y claro que no me la quitan de pendejos, se las doy. Se las doy, pero en pedacitos, así de plomo, si quieren. Yo estoy dispuesto a matar al cabrón que se me atraviesa. Y si es policía, con mayor razón, porque no hay distinción. Entonces, ¿qué dice Morelos? Vamos a elegir a la Suprema Corte de Justicia por parroquias. En cada parroquia escojan el más chingón, el más noble, el más honesto de los peligreses. Y manden la lista a México. Y escojan a tres, para que de esos escojan al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense qué chingón. Aquí, ¿quién los pone? Salinas, Zedillo, Fox, Calderón. El más corrupto de todos, últimamente, de Peña Nieto. ¿Y qué es lo que le corresponde al gobierno? Ustedes, ¿verdad que no traen pistola? ¿Quién trae pistola? Los policías. ¿Quién tiene que guardar el orden? ¿Los policías? ¿Sí o no? Conteste. Entonces, ¿ustedes pueden juzgar? No. Si el presidente no quiere hacer carreteras, ni curar enfermos, ni poner escuelas, nosotros las ponemos, yo las pongo, ¿cuál es el pedo? Pero no nos dejan. ¿Y quién los escoge? Ellos. ¿Y cuál es la obligación del gobierno? En primer lugar, nomás la seguridad y la justicia. Es el corazón, lo principal. Si no valen madre, ¿qué chingado están haciendo? Tantos millones que gastan. 19 mil millones de pesos para la Suprema Corte. ¡Ah, cabrón! Claro que hasta el papel con el que se limpia en el culo, tenemos que pagarles. Hasta las operaciones de la cara, de las nalgas y de las chichas, no sé cómo se llame eso. ¿Por qué? ¿Quiénes son o qué? Y no digan que si hay justicia. Nomás les voy a poner tres ejemplos. ¿Dónde está Rosario Robles, que se robó 600 millones? Pues ahí lo tiene, ¿no? Familia Directo y a la Cabeza, el Padre Pistola, señalando la verdad de lo que pasa en el Poder Judicial con la Suprema Corte. Y bueno, ahí pidiendo una revolución a la gente. Ya vimos que otros piden votar en contra de la Cuarta Transformación, pero ahí tienen al Padre Pistola que también está haciendo su chambita. Si les gustó la información, ya lo saben, suscríbanse en su canal. Nos vemos hasta la próxima.